...realizaron reclamo en defensa de los animales. Bueno, contanos, estamos aquí en el obelisco, diferentes activistas se concentraron aquí un día muy especial en defensa de los animales. Contanos de qué se trata. Bueno, hoy estamos en el Día Internacional por la Lucha contra la Discriminación. Nosotros somos activistas independientes, somos veganos. Esto significa que no consumimos nada de origen animal y que estamos contra la explotación y el uso de todo tipo de animales. Y hoy lo que vamos a hacer es una adhesión al movimiento 269 Life, que es un movimiento que nace en Israel a partir de unos activistas que se presentan a sacar unas fotografías en una granja lechera. Y observan a las terneras marcadas a fuego con los crotales, que son los números que se les ponen en las orejas. Y tomaron el número de 69, que era el número de una de las terneras, como símbolo del cambio de una identidad como individuo a la cosificación como objeto de uso. A partir de eso se empieza a mover en todo el mundo esta idea. Y hoy en 40 ciudades se va a realizar la misma actividad. Hoy lo que van a ver acá es, los activistas vamos a poner el cuerpo y vamos a hacer un marcado a fuego con un hierro caliente, tal cual como lo hacen con los animales cada día. La idea es que la gente pueda sentir empatía, de que no es necesario abusar del otro ni abusar de los animales para poder vivir. Nosotros todos los que estamos acá presentes no comemos carne, no nos vestimos con ellos, no los usamos para entretenimiento, ni los explotamos en laboratorios, tampoco compramos productos que sean testeados. O sea que hace muchos años que vivimos sin necesidad de explotar a alguien más. Un poco ese es el mensaje. Y que la gente que pase por acá vea lo que siente un humano que en definitiva es lo que está sintiendo el animal cuando lo marcan. Exactamente, está un poco el prejuicio de pensar que los animales nos sienten y nos sufren y nosotros creemos que la sangre tenemos todos del mismo color, que no hay diferencias en el sufrimiento, en la desesperación, que ningún animal quiere morir, ni quiere ser torturado, ni quiere ser esclavizado. Los intereses somos todos animales, por eso el lema de hoy es todos somos 269. Todos tenemos el mismo interés de vivir y ser libres, o sea ese es un interés básico. Ningún animal quiere ser criado como un objeto, o sea así como en una época los negros se los tenía como esclavos, privándoles de absolutamente toda identidad como individuos, lo mismo lo hacemos hoy con los animales. Esto se conoce con el nombre de especismo, es la subvaloración de la vida del otro por pertenecer a otra especie. ¿Crees que en estos últimos tiempos se generó más conciencia a partir de lo que está sucediendo con los animales? Sí, yo creo que cada vez, la verdad que bueno, somos muchos los que nos esforzamos por difundir, por concientizar, también las redes sociales ayudan muchísimo que antes no había, cuando yo empecé, yo empecé hace más de 12 años, a difundir todo lo que es las posibilidades y las alternativas que hay a usar y explotar a un animal. Y la gente cada vez se está acercando más a lugares naturales, de hecho vos podés ver que cada vez hay más restaurantes con opciones veganas, hay un montón de recetas, o sea, en realidad esto no es privativo, ¿sí? O sea, el vegano no se priva de cosas, sino que al contrario, es liberador. Si vos comparás la dieta de un teóricamente carnívoro con la dieta de un vegetariano, por ejemplo, es mucho más rica en general que la de un carnívoro, pero más que nada hacemos hincapié en la parte ética. Nosotros no somos veganos por salud, sino por conciencia y por respeto, ¿sí? O sea, lo que nos hace la base de nuestra decisión diaria es el hecho de que nadie tiene derecho a quitarle la vida al otro. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por difundirlo, ya que para nosotros a veces es bastante difícil que nos den bolilla. Así que muchas gracias por venir. Decidimos vivir respetando el derecho a la vida que cada ser sintiente tiene. Estamos acá para decirles que no nos vamos a callar nunca, pero también estamos acá para preguntarles por qué y hasta cuándo, hasta cuándo va a seguir todo esto. ¡Suscríbete al canal!